Todos, pues sí, vengo en la moto Pero venir en la moto no quita que pueda Exigir que se respete la ciclovía, ¿verdad? Por ejemplo, todos estos mecos Ahí está el chorro de mecos Sí, ahí está mi moto, estoy parado en la ciclovía Ahí está otro meco Imbécil, que no sabe Y ahí están más, y ahí están más, y ahí están más Están bien interesantes Estas bicis están bien raras e interesantes Mira, ahí viene otro Ah, ya vi la placa frontal Entonces, pues sí, vengo en la moto Ahí está mi moto Pero, pues, no por eso No puedo apoyar, ¿no? A la bandita, que se respete Y anda, William Entonces, pues aquí yo creo que voy a estar parado unos minutos Porque mira, ahí vienen más Que no entienden que una ciclovía es para bicis No para carros Y si me quejo de ciclistas en el carril del metrobús Y ciclistas en la banqueta La cosa no es nada más quejarse Es hacer algo Porque si nos quejamos nada más Pues realmente no hacemos un cambio, ¿no? Entonces, pues sí El punto es eso, ¿no? Si puedes hacerlo Si puedes dedicar unos minutos A hacer algo al respecto De algún problema Pues hazlo Mira, ahí viene otro atrás No les alcanzan a ver Pero allá atrásito viene otro Mira, hay un taxi Hasta lo acaba de Se acaba de girar De él Y ahí vienen más carros atrás Y ahí viene el taxi De hecho, hace rato hice lo mismo No grabí Y este Pero dejé la moto atravesada Y este Y pues se enojaba, ¿no? ¿Qué haces en la ciclovía? Hazlo, mano Hazlo Que me fallas Y si les molesta Pues cierro otro carril Pues qué Entonces Este Pues sí No porque no traiga la bici No puedo hacer algo al respecto Digo, la banda en bici Puede pasar perfectamente por aquí El chiste es no estorbarle a ellos Y Pues así es la cosa Parece que ya sacamos A varios imbéciles Yo vengo huyendo de la lluvia De hecho Pero Es que Mira Está de mi lado derecho La banda que sí está respetando Que no está abusando Bandita como Como el señor de esta camioneta Que muy chido Gracias Este Porque el señor no está El señor no está usando Se puso un poco nervioso Perdón Pero No, no Ellos Ellos No vamos a sacar sus caras Pero ellos no están usando El carril de las bicis Para avanzar Se están formando Entonces Está súper chido Pero mecos Como ese que viene ahí Por ejemplo ¿Qué onda Ángel? Mira Mecos como este Vamos a poner la más difícil Para que pase Y súbete a la banqueta Meco A ver Fíjate Yo voy a levantar el carro Y viene el de la camioneta De atrás también Pues es que no respetan No saben qué O les vale Si saben Pero no saben Pero les vale Y pues ni modo ¿No? O sea Si te gusta bien Y si no también Hasta el de seguridad El reclusorio Se va a mover ¿Por qué? Porque este no es un carril Para carros Esto no es un carril Para carros No sé qué hacen carros Aquí Y además Este Meco del Honda Viene echándole la bici Del carro A la chica de la bici Órale Está loco Fíjate Ese de ese Honda También quería subirse Mira ahí viene otro El del carro blanco Ya está puso intermitentes Hace como que está buscando algo Y pues ya se embarcó ¿No? Porque pues esta no se va a mover De aquí A menos que yo decida irme Hola soft de la vega Viene el compi del triciclo atrás Perdóname vato Yo te estoy estorbando un leve Pero pues Pero pues así es esto ¿No? Y la neta Yo iba a la casa O sea ¿Qué necesidad Estar perdiendo el tiempo Con estos más Cuando vengo huyendo De la lluvia? Pero pues ¿Qué les digo? El señor del taxi Muy chido No abusó Ah Trae su pantalla Nada viste Soft de la vega Hola Estamos aquí armando Cotorreo Ahí si hay quien quiere caerse Caerle Estoy ¿Qué es esto? Es mosqueta No Esto no es mosqueta Bueno estoy sobre insurgentes Un poquito después del monumento a la revolución ¿Qué les dije? Se embarcó el compa Y pues tiene hora que Salirse chido Qué bonito es que los datos No se acaben ¿No? Mira ahí viene otro Atrás Echándole el carro A ciclistas Con orden Pues mira morra Este Yo aquí voy a estar unos minutos Pero Pues un poquito ¿No? ¿Qué onda Mike? Pues ya Por cierto Por cierto ¿Qué pasó? Se enojó el compa Chale Por cierto Si traigo luces Para que vean Que pues Pero pues es que no manches Mira ahí viene otro carro Te acabas de ganar una guama Ya estás Quiero mi guama Quiero mi guamita Mira ahí viene El del carro azul Viene aventando el carro Para pasarse Ahí viene otro taxi Pero pues bueno morros Tampoco puedo hacer como que Guardia toda la tarde aquí Entonces Pues si le voy a llegar un rato Pero Si tienen chance Y traen la bici O traen Lo que sea Úsenlo Mira ahí está este Doctor Jesús Y qué bueno que no te dejaron pasar Pinche meco Y ahí viene el de la camioneta Aventándole el carro al del perrito Está bien bonito Está bien bonito el perrito Y se enojan Se enojan Pero pues Total pues Vengo ensillado Que se bajen a hacer su cotorreo ¿No? Este del carro blanco Aquí viene el del carro blanco Este Y viene otro atrás Es que no sé Que se alcanza a ver en la cámara Pero Ahí vienen varios atrás Este ya tiene un rato Ahí parado ¿Ah? Eh Justo en el disco De no estacionarse Además Chale Mucha gente Pero bueno Yo le tengo que llegar La verdad Igual y ahorita Voy a estorbar otro lado Pero Este Pues sobres ¿No? Cuídense mucho Cuídense mucho